Y las autoridades encargadas de ello también deben de estar siguiendo el paso de cada centavo que tiene nuestra hacienda pública para ver dónde se destina y cómo se gasta. Pero bueno, vamos a platicar de temas que nos importan a todos. Hace unos días escuchábamos una nota y leíamos una nota, de hecho nuestra siempre entrañable Paola Rojas nos la ponía en el radar, sobre esta información de que se vende carne de caballo como si fuera de res en cinco estados del país. Esto nos llamó mucho la atención y vamos a platicar porque también íbamos a hablar con Don Osvaldo Cházaro, él es presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la CNOG, para hablar de los rastros y de todo lo que se está trabajando en este tema de la atención a los animales. A ver, Don Osvaldo, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días, un gusto estar de ti y tu amable auditorio. Igualmente, Don Osvaldo. A ver, primero empecemos por esto de la carne de res que venden como de caballo, de caballo como de res. ¿Qué se está haciendo? Ustedes como organización, ¿qué hacen? ¿Cómo cuidar ello? Usted, yo he hablado con usted en varias ocasiones, son unos promotores de la transparencia, han estado bien al tanto con las autoridades en el tema del clenbuterol. A ver, coméntenos. Sí, Jaime, la verdad es que es una muy buena oportunidad para reiterar la postura de los ganaderos organizados de México, en el sentido de fortalecer cada día más todos los instrumentos que existen, tanto en leyes como en certificaciones de calidad para que los alimentos, sobre todo la proteína de origen animal que se pone a disposición de los seres humanos, desde luego en nuestro país y hacia el mundo también, porque hoy también somos exportadores de carnes de res, exportadores netos, hagan su trabajo todos estos instrumentos a manera de que haya certidumbre, principalmente en lo que respecta a la salud humana. Esos instrumentos que ya decía yo, principalmente consiste en leyes y en normas y en certificaciones, la verdad es que en México están creo que bastante bien creados y lo que creo que necesitamos como país y hacer un trabajo conjuntamente, sociedad, autoridades responsables, competentes en cada uno de esos temas, es hacer nuestra función. ¿A qué voy? Creo que la parte fundamental de esta nota que mencionabas es precisamente el hecho de que hay quienes engañan a la población, al consumidor, carne de una especie que no corresponde a la que se dice que es, esto es carne de caballo por carne de res, esto creo que es lo fundamentalmente censurable de esta acción, como lo es también el que en parte de la cadena en algún momento se usen sustancias prohibidas, y que precisamente quienes lo hacen, sabiendo que están cometiendo un ilícito, porque está penado incluso, lo siguen haciendo con el afán de lucrar. Sin embargo, Jaime, hay que resaltar que no es la generalidad, afortunadamente cada día la industria de los cárnicos en general en México ha ido evolucionando, y me voy a referir concretamente a la carne de res, ha ido evolucionando en su sistema formal, que va desde una crianza, una engorda, y un sacrificio hecho conforme a los estándares y a las reglas aplicables, y que nos hace hoy ser un país exportador neto, exportamos ya más carne de la que importamos, más bien estamos muy equilibrados en la balanza comercial, ligeramente positiva, y esto da muestra de que existe una muy amplia parte de esta cadena productiva que trabaja bien, y ahí la recomendación a los consumidores es de que precisamente acudan a consumir estos productos en los centros de comercialización, en donde hay certificación, hay marcas, hay especificaciones, hay etiquetado, etc., para que haya certeza. Y desde luego, recomendar también el que no se pierda la confianza en la carne mexicana, porque la mayor parte se procesa adecuadamente. Oye, Osvaldo, estamos platicando con Osvaldo Cházaro, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, ya se está poniendo la gente en contacto con nosotros a través del Facebook Live, nos dice, ¿cómo detectar entre uno y otro producto? ¿Es dañino consumir carne de caballo? Ayer se decía que no era dañino, de hecho ahorita vamos a leer el comunicado de prensa de la COFEPRIS, y también nos pregunta Frank Vázquez, ¿cómo detectar estos productos? Y interesante, porque hay una ley de rastros, y en esa parte de la cadena, pues ustedes están muy comprometidos, ¿no? Efectivamente, un ejemplo es que recientemente, hablando de centros de matanza de animales de cualquier especie, acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados una adición a la Ley Federal de Sanidad Animal, en el sentido de cómo deberá realizarse el sacrificio sin crueldad, es decir, sencillamente, y además de una manera muy práctica, porque existe la tecnología para ello, sacrificar a los animales sin dolor, porque se pueden insensibilizar previamente a su sacrificio. Esto es un ejemplo, y como ese, existen tanto en la Ley de Sanidad Animal, como en normas también relacionadas, una serie de disposiciones efectivamente encaminadas a que no haya abuso del uso de sustancias, tanto en la parte de la cría, como de la engorda, como del proceso de los alimentos. El problema, hay que decirlo con todas sus letras, Jaime, es que todo esto aplica y funciona dentro de lo que es la economía formal, la parte formal de la industria de los cárnicos, pero lamentablemente tenemos áreas en donde no está tan intensamente regulado, sobre todo supervisado, y que se dan este tipo de deformaciones. Ahora, yendo al tema de que si la carne de caballo es dañina, yo te diría que la carne de cualquier especie, en estado natural, sin que haya sufrido proceso, intervención de la mano de las personas en el proceso, que le haya alterado, que le haya incorporado otro tipo de sustancias, todos los cárnicos son saludables. Cada uno aporta como proteína de origen animal a la nutrición de manera diferente, pero no son en sí dañinos. Lo que llega a ser dañino eventualmente, pues es los aditivos que luego se le aplican, para lo cual también existen normas establecidas y otras que yo creo que deberían procesarse también para garantizar el que no haya abuso o el uso más bien de sustancias indebidas. Osvaldo, ¿qué representa para el mercado mexicano, para ustedes como industriales, caminar y aprovechar esa ley de rastros? Ya nos has dicho tú lo importante que es México en la orquesta mundial en cuanto a la exportación de este producto. Somos líderes en algunos de los rubros, el mercado norteamericano, ahorita que estamos con el tema del Tratado de Libre Comercio. ¿Esa es la ruta correcta? ¿Aplicar este tipo de legislatura, de leyes en los rastros, por ejemplo? Definitivamente, Jaime. No estaríamos como país más que yendo en el camino del progreso y de la construcción y de la consolidación más bien de una industria que forma parte de esa gran industria de los alimentos. No estaríamos en México, creo, satisfechos de procurar ser un país competitivo, un país integrado en el comercio mundial, si no lo hacemos cada día más apegados a los estándares internacionales. Quiero decirte que México tiene una ganadería fundamentalmente sana, tenemos prácticamente en control o en erradicación enfermedades que en otras partes del mundo todavía existen y esto creo que significa o es una muestra del trabajo que se ha desarrollado durante muchos años en coordinación entre productores y autoridades. Pero insisto, esto es el ejemplo de cómo se debe trabajar de manera ideal para construir algo bueno. En concreto, en este momento que estamos precisamente en la renegociación o revisión del Telecán, estaríamos quizá obligados a ver los requerimientos de otros mercados en el mundo, como se está haciendo y ciertamente hay, aparte de Estados Unidos, otras regiones que ofrecen oportunidades, pero que también demandan quizá requisitos adicionales a cumplir, más allá de lo que con Estados Unidos hemos tenido durante muchos años y estamos seguros precisamente por la evolución positiva que ha tenido la parte formal de la cadena, estamos seguros de que estaríamos en condiciones también de cumplir. Pues Osvaldo Cházaro, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, muchas gracias por estos minutos, era muy importante platicar con ustedes y conocer lo que se está haciendo para cuidarnos a nosotros como consumidores. Muchas gracias y tener esa tranquilidad, Osvaldo, de acudir a la tienda, al rastro establecido, a la tienda establecida, al canal de distribución establecido y comprar carne con toda la tranquilidad, ¿no? Exactamente, ese es el punto, Jaime, y te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de platicar con ustedes. Un placer, Osvaldo, que estés muy bien, muy buenos días, fuerte abrazo. Igualmente, buenos días. Oye, Fer, a ver, ¿qué decía ayer la Cofepris? Porque la Cofepris sacó un comunicado de prensa sobre este tema en particular de la carne de caballo. Así es, la Cofepris hizo algunas recomendaciones para los consumidores de carne. Específicamente, se recomienda la compra del producto en comercios formalmente establecidos, ya lo comentaban, eso es lo más importante. También que el envase, empaque o embalaje se encuentren en buenas condiciones y sin signos de maltrato o ruptura. También es importante revisar la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Debemos considerar las características sanitarias y de calidad para el consumo de un producto que envasado, almacenado en las condiciones sugeridas por el responsable del producto, después de esta no debe comercializarse ni consumirse. Para denunciar productos y recibir asesoría, la Cofepris tiene a disposición un centro de atención telefónica en el teléfono 01800-0335-050 y también es el correo electrónico contacto ciudadano arroba cofepris.gov.mx.